¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el resto del pelotón que vienen cerrando Casilda y el número 7 Zeus Canarias. A la entrada de la curva del Pardo manda la llevada Rocío, manda el checo Janacek con el número 2 Bravo. Le siguen a la caza el número 4 Qualix Evalerier con Borja Fallos. El número 3 Bribón por el exterior, marcha el 6 Tritón Ushidiu junto con Espadón Naries Casilda y cierra el 7 Zeus Canarias. Recta final, últimos 400 metros, carril interior calle 1 para el número 2 Bravo. Intenta venir Bribón, también Tritón desde atrás, Casilda intenta remontar. Atención a la llegada por dentro, se sitúa Bravo, segunda posición para el número 3 de Bribón. Viene Casilda a la caza, viene Casilda como un tiro, Casilda se los come, se los come Casilda. El número 8 Casilda se va, se va a ganar Casilda, gana Casilda. Segunda posición para Bribón, tercer puesto para Bravo va a ser el orden provisional. Ganó Magica y cierra el 7 Zeus Canarias. Recta final, últimos 400 metros, carril interior calle 1 para el número 2 Bravo. Intenta venir Bribón, también Tritón desde atrás, Casilda intenta remontar. Atención a la llegada por dentro, se sitúa Bravo, segunda posición para el número 3 de Bribón. Viene Casilda a la caza, viene Casilda como un tiro, Casilda se los come, se los come Casilda. El número 8 Casilda se va, se va a ganar Casilda, gana Casilda. Últimos 400 metros, carril interior calle 1 para el número 2 Bravo. Intenta venir Bribón, también Tritón desde atrás, Casilda intenta remontar. Atención a la llegada por dentro, se sitúa Bravo, segunda posición para Bribón. El número 3 de Bribón, viene Casilda a la caza, viene Casilda como un tiro, Casilda se los come, se los come Casilda. El número 8 Casilda se va, se va a ganar Casilda, gana Casilda. Segunda posición.